La Municipalidad de Puriscal presenta Rendición de Cuentas del 2017. Y que trabajo que se pudo realizar con el apoyo de síndicos, regidores, asociaciones de desarrollo y con el aporte del personal administrativo. Por eso los invito a que me acompañen en este informe de Rendición de Cuentas del año que recién finalizó. En el año 2017 la Municipalidad de Puriscal mejoró los ingresos a nivel general, alcanzando un 98% del 100% esperado. Lo que es un resultado financieramente bueno. Específicamente los programas 1 y 2 alcanzaron un 92% de recaudación y los ingresos del capital un 102%. Un ejemplo de mejora es la recaudación del impuesto de bienes inmuebles, a tal punto que superó las perspectivas planteadas, alcanzando un 110% de recaudación. Incluso se mantiene la tendencia de crecimiento del presupuesto, ya que del 2013 a la fecha el aumento es del 71%. En el 2017 terminamos con un déficit de un 1.16% en comparación al presupuesto ordinario aprobado. Esto por gastos no presupuestados y en algunos casos inesperados. Sin embargo, el objetivo de este año 2018 es continuar mejorando y saneando nuestras finanzas. En materia de egresos, la Municipalidad de Puriscal alcanzó un 76% de ejecución. La tendencia al aumento tiene una correlación directa con el incremento en los ingresos. Hasta la fecha, la Administración ha logrado una relación sana entre el ingreso y el egreso, como lo podemos observar. Gracias a una nueva gestión, en este momento la Municipalidad no tiene ninguna deuda por un crédito. En cuanto al cumplimiento de metas, se propusieron 143 de las cuales 89 fueron ejecutadas, dejando un porcentaje de 62.2% de metas logradas según el Plan Operativo 2017. A este apartado es importante señalar que hasta este año se creó un subproceso de planificación. Por ello, se trabaja en la implementación de la base de una cultura de eficacia y eficiencia a través de estas evaluaciones. Como otra mejora institucional, la Municipalidad ha logrado poner a disposición el sitio www.munipuriscal.go.cr. Esta página trata de ser un portal muy interactivo, para brindar la mayor cantidad de facilidades a los usuarios. Además, de proveer un correo institucional a los funcionarios. Esto ligado a la contratación de un encargado de las tecnologías de la información que no existía en el municipio. Este es uno de los ejes fundamentales, tanto en mi gestión como alcalde, como ciudadano también. Por eso, lucharemos por fortalecer los programas en esta área. Por ejemplo, los que hacemos con los adultos mayores, que les damos charlas de deberes y derechos, de agresión. Les damos talleres para que se entretengan haciendo cosas las señoras y los señores. Este año trabajamos y gestionamos la búsqueda de una solución al tema de desabastecimiento de agua potable. Luego de varias visitas y reuniones, las autoridades de la AIA presentaron tres propuestas, que son al corto, mediano y largo plazo. Una propuesta a corto plazo estaría ejecutada en el tercer trimestre del año 2018 y consiste en la optimización en la planta potabilizadora de Quitirricí y mejora del bombeo de San Antonio. Para el tercer trimestre del 2019, se espera a este ejecutado el proyecto optimización del sistema Desamparaditos y como una solución más definitiva, se presentó el proyecto Mejoramiento de Abastecimiento del Acueducto de Santiago de Puriscal. Abastecimiento a partir del acueducto metropolitano, que no tiene una fecha definitiva de inicio ni de ejecución. En el campo de vivienda, la municipalidad dio seguimiento al proceso de reubicación de familias, tanto Jarazal Polideportivo como algunas familias afectadas por los huracanes Tomás y Mish. Para los vecinos de Jarazal Polideportivo, el proceso tiene un avance del 95%. En el caso de las familias afectadas por Tomás y Mish, el proceso va lento porque se necesitó ampliar el proyecto habitacional. En el caso del proyecto de vivienda en Loma Linda de San Antonio, se mantiene muy avanzado, ya que pudimos resolver una de las problemáticas que frenaba la continuidad de este propósito, como lo es la disponibilidad de agua potable. Esta solución de vivienda contará con 132 casas y para el 12 de marzo del 2018, se espera que se entreguen los estudios de suelo del proyecto. Pese a que en el año 2017 se presentaron inconvenientes con la renuncia de dos ingenieros, es satisfactorio ver el avance de las losas de cemento y el mantenimiento de caminos de lastre que hemos tenido. Además, se va a mejorar esa gestión este año con la adquisición de maquinaria que tuvimos y que está al servicio de las comunidades a partir de este año. Para este 2017, ejecutamos 814.992.150 colones. En Santiago, invertimos 57.314.370 colones. En Mercedes Sur, invertimos 88.407.048 colones. En Barbacoas, 35.146.375 colones. En Grifo Alto, 38.345.157 colones. En San Rafael, invertimos 31.640.887 colones. En Candelarita, 34.382.496 colones. En Desamparaditos, invertimos 30.340.121 colones. En San Antonio, 33.522.761 colones. Y en Chires, invertimos 89.779.000 colones. En 2017, planteamos la construcción de aceras en el casco urbano de Santiago, por un monto de 40.542.000 colones, que se estará ejecutando en el primer semestre del año 2018. Adquirimos un Bajob, dos vagonetas y una compactadora para una inversión de 297.660.995 colones. Este es uno de los ejes principales de nuestra gestión, y por eso queremos fortalecerlo con acciones concretas máxime, que nuestro cantón es muy rico y diverso en recursos naturales. Se realizaron grandes esfuerzos para cubrir las rutas preestablecidas, recolectando, transportando, tratando y disponiendo un total de 3.882.86 toneladas netas de residuos sólidos. En el año 2017 propusimos un proyecto que más que necesario es una obligación como municipio. Se impulsó el cartel de licitación para la contratación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos para los distritos de Santiago, Barbacoa, San Antonio y Mercedes Sur. Sin embargo, el Consejo Municipal, por medio del Acuerdo 011.126.2017, declaró desierta la licitación realizando observaciones que consideran ellos deberían de resolverse previo a la adjudicación. Como alcalde y con mi clara decisión de avanzar en este importante proyecto, me propuse a coordinar con el equipo municipal las mejoras a la propuesta y esperamos pronto darla a conocer con una solución a nivel de cantón. Como Municipalidad en Crecimiento hemos tenido que desarrollar alianzas estratégicas con empresa privada, asociaciones, para poder desarrollar proyectos en el campo cultural, deportivo y recreativo de gran beneficio para la juventud y la niñez de este cantón. Como parte de apoyar los esfuerzos deportivos, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Puriscal realizó la entrega de 13 uniformes de fútbol y futsal en calidad de préstamo a diferentes subcomités de deportes del cantón. También se realizó homenajes y se brindó apoyo a atletas destacados de nuestro cantón, como las hermanas Noelia y Andrea Vargas, Adrián Morales, entre otros. En infraestructura deportiva se realizó el proyecto de mejora de los camerinos de la Plaza de Fútbol de Barbacoas, con una inversión de 1.448.935 colones. En Santiago se ejecutaron dos proyectos de impacto. Una fue las mejoras realizadas al Estadio Municipal de Puriscal con una inversión de 30.840.000 colones y la colocación de 13 máquinas especializadas para ejercicios recreativos al aire libre en el Parque del Agricultor, gracias al ICODER. La inversión de este proyecto alcanzó la suma de 10.995.295 colones. Apoyamos el mejoramiento de otras plazas de fútbol. Este fue el caso de las canchas de Mercedes Norte y Gilgueral. El trabajo realizado consistió en cerrar el área perimetal con malla ciclón en ambas plazas. Los trabajos se realizaron entre los meses de noviembre y diciembre y tuvo una inversión de 3.700.000 colones. En este 2017 tuvimos la oportunidad de inaugurar una de las obras más esperadas y necesarias para el cantón, su biblioteca pública. Dentro de esta alianza está la prestación de las instalaciones del edificio municipal, así como la prestación, vía convenio, de instrumentos musicales. Esta administración tiene plena conciencia de la importancia de cambiarle la cara a nuestra ciudad de Santiago y a otras zonas del cantón por medio de la inversión del espacio público. El espacio público no solo se concentra en aceras o en mejoras del parque del agricultor, sino que va más allá. No obstante, y con un presupuesto limitado, hemos realizado distintos proyectos con el fin de ir cumpliendo las metas que en esta materia se consignaron en un plan de gobierno, con una inversión de 490.000 colones. Se reactivó de nuevo esa fuente y muy pronto los puriscaleños y puriscaleñas y quienes nos visiten tendrán otra razón para caminar por el parque El Agricultor. Se realizaron mejoras al mercado municipal. Los trabajos consistieron en la reparación y habilitación de las fosas sépticas existentes en los baños. Mejoramiento de la acera noreste del mercado. Se remodeló la cubierta del techo y sistema de canoas y se pintaron las paredes, lo cual mejoró su presencia en el paisaje urbano. Como municipalidad debemos servir de ejemplo a los ciudadanos y es por ello que gestionamos mejorar las condiciones de las aceras de la institución. Este proyecto consistió en la reconstrucción de aceras, cordón y caño del edificio municipal. La inversión fue de 25.466.252 colones en marzo del 2017 e incluyó la colocación de un kit de basureros para proponer un espacio más limpio de residuos en la calle. Es muy gratificante poder realizar esta rendición de cuentas con resultados concretos y muy sobresalientes para el cantón como lo son la inversión de un 43% de nuestros recursos en programas y proyectos de inversión, infraestructura vial y obra pública. El logro de significativos convenios y alianzas interinstitucionales que permiten la gestión y ejecución de proyectos de impacto ambiental, deportivo y cultural. El funcionamiento activo y coordinado de nuestro Comité Cantonal de Deportes y Recreación. La oportuna atención de casos viales que requieren atención inmediata. La adquisición de nueva maquinaria para mejorar la capacidad de atención y los proyectos cantonales. Reitero mi agradecimiento a síndicos, regidores, personal administrativo, asociaciones de desarrollo. Sin la ayuda de ustedes no hubiese sido posible estos logros. Y además manifiesto mi compromiso de seguir luchando a la par de ustedes por el mejoramiento de este cantón.